A pocos días de celebrar el Día del Periodista Hondureño y las cifras de comunicadores pidiendo seguridad son altas. 20 periodistas en un año han solicitado la protección, amparados en la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Dentro del mecanismo de protección, entre 2016 y 2017 han llegado o han pedido protección, se han emparado al mecanismo 16 periodistas y 4 comunicadores sociales, pero la mayoría de estos comunicadores sociales, periodistas y comunicadores sociales, es por amenazas a su integridad o a su familia a raíz de su labor periodística o su labor en medios de comunicación. Al igual que los periodistas de corporaciones de medios de comunicación, los reporteros independientes también tienen temor y reciben amenazas. Uno vende la publicidad para poder sostener un programa, el secreto de ser periodista independiente es que lo que tiene que tener dos cosas, vender publicidad y ahorrar para que cuando hay meses que no se vende publicidad, con el dinero ahorrado se mantiene el programa. Sí, es normal, como la gente no sabe quién es independiente y quién trabaja, es normal, es normal. Digamos, a mí ya me han amenazado, ya me han amenazado, digamos una vez la Mara de la Olimpia, porque yo dije que era el Motau y me pusieron acá en el Motau, me mandaron bastantes mensajes y me amenazaron. Entonces después empecé a rifar camisetas de los dos equipos y uno hablé con ellos y ellos nos disculpamos ahí, pero sí, igual cuando voy a operativos, cuando voy a operativos para el periodista independiente es más peligroso, porque si lo miran a uno solo, mientras que a las cadenas la respetan. Actualmente 69 asesinatos de periodistas se registran. De los casos, el 93% están en impunidad, demostrando que la profesión es altamente peligrosa desarrollarla en Honduras. Hasta la fecha hay 69 periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados, no todos por su labor, han habido otras circunstancias, pero la mayoría de esos casos se encuentran en la impunidad, solo se han resuelto creo que el 7% de esos casos, 93% se encuentran en la impunidad. Entonces eso le indica a usted el nivel de riesgo que existe, hay amenazas, hay agresiones contra los periodistas. Eso a usted le indica que la labor del periodismo, como en cualquier otro lugar del mundo, representa un riesgo y en Honduras no es la excepción. En cámaras de Alan Lemus informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.